Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame morena, ese es un salvaje, vetele coraje, que no tiene raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla espana Sambiamos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que el equipo gana, a jugar de puta cana Tu mamá Juana, y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica a repartir De Rolimpín, Morena, tal, porque vinimos a Parcial y nos pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos, dale Morena, remolcate en la arena Agamos el amor bajo la luna llena Me tienes muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol baile vos y suena Vamos, dale Morena, remolcate en la arena Agamos el amor bajo la luna llena Me tienes muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, contigo yo me sumo Báilalo, los dos, ti, ti, sin rumbo Báilalo, están todos bien, con los babos Y gozarán a vos, vacilar por el mundo Báilalo, ram, ram, ram Báilalo, bailemos por trabajo, man Báilalo, ram, ram, ram Y gózalo, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Lulitoons Mister G Gris Y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes Los MVP 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 Gracias por ver el video.